Hola que tal soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya vieron aquí abajo es que es un viaje totalmente a la nostalgia porque es esta serie que voy a hablar hoy es sobre, se trata de personajes, de películas que todo el mundo ha visto que todo el mundo reconoce, o sea es que de verdad es un viaje al pasado bastante importante bastante impresionante lo que te transmite esta serie y de verdad es algo impresionante que a mi la verdad no me esperaba tanto de la serie, o sea yo no pensé que fuera a ser pues no voy a decir que es la mejor pero tampoco es la peor que he visto pero la verdad no me esperaba tanto, no me decepcionó la verdad la serie estoy hablando de Cobra Kai esta serie se estrenó en el 2018, la verdad, la verdad es que te trae recuerdos de las películas de Karate Kid las primeras ya saben, la batalla de Johnny Lawrence representado por William Zabka y Daniel LaRusso que es Ralph Maggio te trae recuerdos de esas dos películas cuando estaba Mr. Miyagi que como hacía el ponerse de aquí tarsera, literal o sea de verdad es impresionante como te trae ese tipo de recuerdos, esta serie o sea como que de verdad te lleva al pasado muy cañón como ya dije al principio es que a mi me impresionó bastante como te lleva al pasado este y precisamente porque te lleva al pasado este tipo de serie es muy recomendable porque pues te recuerdan los personajes y demás y como crecieron quienes avanzaron, quienes no o sea como hay unos que están atorados en el pasado como en este caso es este Johnny Lawrence que se quedaron atrapado en el pasado, no quiso avanzar y se quedó atorado y otros que sí avanzaron y que hasta su familia tienen, etcétera que es este Daniel LaRusso, o sea de verdad es que es impresionante y como es regresan a lo mismo, o sea como que Johnny Lawrence al final regresó a sus inicios de Cobra Kai y vuelve a crear Cobra Kai con alumnos y demás y el Daniel LaRusso por no dejar ir también este se pone a pelear contra él y demás entonces causan un caos total y toda la serie se basa en esto de como la rivalidad de ellos no ha sido superada y no han dejado el pasado atrás entonces pues como que ese tipo de cosas es lo que se basa esta serie es bastante recomendable o sea no les voy a decir que es la mejor serie que van a ver pero si es muy dominguera muy tragable se pueden reír bastante porque les recuerda muchas cosas y aparte de reírse tiene acción y demás porque ahora involucra a los hijos de estos dos entonces de verdad vale mucho la pena que la vean y que se diviertan un ratito digo, estamos comenzando el año y que mejor que recomendar una serie en Día de Reyes como hoy espero de verdad que la vean y que me comenten aquí abajo si les gustó o no la serie y si ya la vieron pues también comenten aquí abajo que tal les pareció si la recomendarían o no digo, cualquier cosa y también ya saben suscríbanse y prendenle la campanita déjenme un like y todo esto que les estoy diciendo de verdad todo esto es gratis es gratis espero les haya gustado y ya saben como siempre nos vemos hasta la próxima